Indiscutiblemente nosotros, como operadores del derecho, como abogados, como estudiantes y como profesores, nos vemos comprometidos con alcanzarles las últimas novedades sobre esta materia. Bastante se ha escrito, bastante se ha dicho sobre esta situación, pero creo que nosotros tenemos el compromiso de brindar una visión macro del impacto de las relaciones en las relaciones del derecho civil. En esta oportunidad, la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, conjuntamente con la revista Justus Praxis y el Grupo de Investigación de Derecho Civil, ha preparado este webinar internacional con la presencia de profesores de Italia, de Chile, de Colombia, de Argentina, de Uruguay y de España. Quienes brindándonos su experiencia, su tiempo y su gran disposición académica, van a compartir con nosotros lo más altante en sus especialidades. Luego de algún tiempo de haber estado organizando este evento, hemos seleccionado temas importantes. El día de hoy tenemos la presencia del profesor italiano Ángelo Benchiagruti. Tenemos la presencia también del profesor Mariano Izquierdo, de España, de Nelson Rosenbaum, de Brasil, de Gustavo Ordoqui, gran y viejo amigo uruguayo. Y finalmente, pero no por ello menos importante, tenemos la presencia de la profesora peruana Alexandra Arismel. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este webinar internacional, rogándole a los expositores medir su tiempo, por la sencilla razón de que tenemos, digamos, una gran actividad académica. Y queremos seleccionar también, luego de cada intervención de ustedes, una o dos preguntas para que ustedes analicen de manera puntual. Quiero agradecer especialmente a los profesores extranjeros que, por la diferencia horaria, nos están acompañando el día de hoy, especialmente al profesor Estor Benchiagruti, que desde Italia deben ser ya allá cerca de siete, ocho de la noche. Así que inmediatamente termine su participación y absueltas las preguntas. La realidad de la cosa es que no queremos retenerlo durante todo el evento. Si usted quiere quedarse en buena hora, bienvenido, pero realmente agradecido por esta disposición. Así que voy a dejar en la palabra al profesor Estor Angelo Benchiagruti, quien va a tratar el tema de la COVID en el derecho a la salud y la protección de la privacidad. Por favor, profesor Angelo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Ante todos, pido disculpas por mi español y mi pronunciación, pero no maltratar demasiado el idioma español. Gracias por la invitación. En Italia, yo vivo en el norte, en el norte de Italia, que son las siete de la noche, es tarde, malo, es casi tarde por hacer una ponencia. El tema del COVID-19 es muy interesante, es muy dramático. Yo tengo un tema particular, pequeño, porque tiene muchos temas más importantes, más grandes. El tema es del respecto de la confidencialidad en el periodo de la emergencia epidemiológica. La emergencia epidemiológica de COVID-19 ha sometido a los profesionales sanitarios como a las instituciones sanitarias a un esfuerzo altamente significativo y encomiable en la intervención destinada a tratar y a contener la epidemia, especialmente en áreas donde la infección se ha manifestado con particular acentuación. En esencia de terapias específicas y en espera de los resultados de la investigación sobre la posible vacuna, las medidas destinadas a contrastar la propagación del virus se ha centrado en particular, además de la hospitalización de los infectados en las estructuras hospitalarias y en el aislamiento voluntario de las personas y en el imponer cuarentena a los infectados. Medidas que evidentemente plantearon una serie de problemas también en términos de protección de la confidencialidad en la relación médico-paciente. En general, todos los pacientes tienen derecho a la privacidad y la expectativa racionable de que la confidencialidad de su información personal será mantenida por parte de los profesionales sanitarios. Por otra parte, no todos los profesionales sanitarios están vinculados a las mismas obligaciones éticas de mantener la confidencialidad. Por supuesto, este no es el lugar para recordar las normas éticas y legales, los principios relativos a la protección de la confidencialidad de la persona que recibe atención médica. Los objetivos de esta breve intervención son delinear de forma sintética aquellas circunstancias en las que el uso o la divulgación de información confidencial pudiera ser legítima en respecto a los pacientes con COVID. En particular, tengo la intención de analizar las hipótesis en las que puede ser útil revelar la información confidencial de un paciente para prevenir o para evitar un peligro. En cuanto a los pacientes con COVID-19, la situación se puede resumir en la siguiente manera. Debido al obvio efecto estigmatizador que esta patología, malatía, es destinado a ocurrir en las personas infectadas, los pacientes esperan que los médicos mantenga la confidencialidad de la información sobre su salud. También hay necesidades opuestas. Me refiero en particular a la necesidad de prevenir el contagio al requerir la adopción de las precauciones necesarias para evitarlo, así como a la necesidad de informar a aquellos que pueden estar en riesgo, miembro de la familia, personal de enfermería o custodia, voluntario, etc., por haber entrado en contacto con la persona infectada. Obviamente, en general, el médico debe intentar de obtener el consentimiento del paciente para divulgar las informaciones. Pero, ¿qué sucede si la persona interesada no da su consentimiento a la divulgación? La emergencia de COVID-19 ha llevado, por ejemplo, al gobierno italiano y a las autoridades de protección civil a elaborar regulaciones destinadas a permitir, incluso en ciertas circunstancias, el control y la difusión de datos relacionados con personas consideradas en riesgo epidemiológico. En respecto a la relación médico-paciente, se puede inferir una imagen en general de la documentación disponible en el sitio web del Garante por Italia para la protección de datos personales. En particular, se han publicado una serie de respuestas a preguntas frecuentes que resumen y sistematizan las indicaciones dadas hasta ahora en el caso de la para el manejo correcto de los datos personales durante el periodo de emergencia. El Garante, entre otras cuestiones, se ocupa de la delicada cuestión relacionada con el suministro de información a los miembros de la familia por parte de estructuras sanitarias sobre el estado de salud de los pacientes de COVID que no pueden comunicar de forma independiente. A este respecto, el Garante especifica que en tales contextos no existe ningún obstáculo para que la instalación de hospitalización asigne un número gratuito para comunicar esta información, proporcionando medidas adecuadas para identificar a las personas que realmente tienen derecho a conocer las informaciones sobre el estado de salud del familiar hospitalizado. Por lo tanto, de esta declaración se puede inferir el mantenimiento del derecho a la privacidad del paciente, también de COVID-19, dado que la estructura sanitaria está invitada a adoptar medidas adecuadas para identificar las personas que realmente tienen este derecho a conocer la información sobre el estado de salud del familiar hospitalizado. La circunstancia que también se confirma con la respuesta a una otra pregunta. La pregunta es, ¿es posible difundir los datos de identificación de las personas positivas a COVID-19 que han sido colocadas en aislamiento domiciliario? En respecto al Garante ha recordado que la legislación actual prohíbe la difusión de datos sensibles. Esta prohibición no fue anulada por la legislación sobre la emergencia biológica de COVID-19. Por lo tanto, las estructuras sanitarias no son autorizadas de fornir estas informaciones. Incluso en la ciencia de más estudio, la imagen obtenida de los datos que han examinado hasta ahora por la Italia, parece estar algo fragmentada. También, considerando otra hipótesis, los estudios de casos en el sistema jurídico italiano son esporádicos y no parecen capaces de proporcionar indicaciones más precisas sobre los criterios que se utilizarán para que pueda ser considerado legítima una violación de la relación de confidencialidad entre médico y paciente. Por lo tanto, me parece apropiado mirar más allá de las frontieras nacionales de Italia, dado que la emergencia de COVID-19 ha afectado más o menos todos los contextos legales nacionales al mismo tiempo. La brevedad de esta contribución permite, sin embargo, hacer solo unas pocas notas breves sobre la experiencia comparativa. En particular, en el contexto anglosazo, el principio según el cual el deber de confidencialidad del médico hacia del paciente no es absoluto, también está bien arraigado. Recuerdo dos decisiones muy conocidas de la Corte Suprema de California sobre el caso de Tarasov. Son dos decisiones, una de 1974 y la otra de 1976, que causaron un gran alabaroto a ese tiempo, lo que impulsó un nuevo deber con respecto al psicoterapeuta. De informar de manera inmediata, como ha decidido la segunda de las dos sentencias, y proteger a la víctima potencial de un peligro del paciente. Eso es un ámbito un poco particular del psicoterapeuta. Una decisión más reciente del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra parece estar más cerca de los problemas que estamos tratando. Es el caso ABC versus St. George National Health Trust. En este caso, el tribunal fue llamado a pronunciarse en una hipótesis en la que un sujeto había sido diagnosticado de una patología genética transmitible hereditaria. El problema se refería a la existencia para el médico de la obligación de informar a otros miembros de la familia tomados en consideración quienes, sin saberlo, estaban a punto de constituir una familia a riesgo. El contexto desde el cual comienza la sentencia del tribunal inglés está marcado por una serie de eventos trágicos e inusuales. El padre de la actriz había matado a la madre de la niña disparándole. Internado en algunos centros sanitarios, el hombre fue diagnosticado con la enfermedad de Huntington, una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta con anormalidades en el movimiento, problemas cognitivos y síntomas fisiátricos. La probabilidad de la enfermedad se transmita en los niños es del 50%. Desde un tiempo, el personal médico que estaba tratado el hombre se enteró de que ABC, la actriz, la hija, estaba embarazada. El personal médico conocía a la mujer porque la mujer había aceptado de participar en algunas sesiones de psicoterapia familiar. En vista del alto riesgo de transmisor genética, los médicos tenían la intención de informar a la mujer sobre lo que le habían diagnosticado a su padre. Sin embargo, el hombre no quería dar su consentimiento y por lo tanto no se comunicó nada a ABC. Algunos años más tarde, sin embargo, ABC también fue diagnosticado con la misma patología genética heredada de su padre. Las pruebas médicas también revelaron la probable progresión degenerativa de la enfermedad en unos pocos años. Además de estar angustiada por su situación, la mujer estaba profundamente preocupada por sus hijos. ABC luego demandó a los tres centros sanitarios en los que el padre había sido hospitalizado y pidió una indemnización por el daño psíquico sufrido y los daños posteriores como consecuencia. Según la mujer, también debido a su embarazo, los tres centros sanitarios habían violado el deber de cuidarla por no haberle advertido sobre el riesgo de transmisión del gen que causa la enfermedad de Huntington. En el prevenciamiento de la Alta Corte de Justicia, la jueza reconoce que algunos profesionales de la salud, especialmente aquellos que organizaron la psicoterapia familiar, tenía la obligación legal de equilibrar los derechos e interés de su paciente para preservar su confidencialidad con los de una otra persona, donde la divulgación de la salud del paciente puede reducir o prevenir un riesgo significativo, daño grave para el tercero. Con respecto al caso específico, sin embargo, para la juez, los profesionales sanitarios habían equilibrado, según un estándar razonable, entre los intereses opuestos del paciente y los de la hija. Por lo tanto, la Corte concluye que no hubo violaciones del deber de diligencia hacia el demandante. La decisión, en todo caso, es significativa en más de un acto. En primer lugar, porque establece por la primera vez la existencia en el common law de un legal duty, de un deber legal duty of care para un médico u otros profesionales sanitarios. Por lo tanto, este deber de cura no encuentra su origen exclusivamente en reglas éticas y estará dirigido a equilibrar los intereses públicos y privados. Es tiempo, creo, de hacer algunas consideraciones concluyentes. La divulgación de información confidencial a tercera persona fuera de los servicios sanitarios podría ser justificable si se hace con el objeto de proteger intereses primordiales de otras partes o por un interés público legalmente protegido. Sin embargo, cada decisión de divulgar información confidencial fuera de los servicios sanitarios viola el derecho del paciente a la privacidad y es una ruptura de la obligación de confidencialidad del profesional sanitario. La divulgación sólo estará justificada en circunstancias excepcionadas, es decir, si sirve a un interés que en esa circunstancia en particular pese más que el derecho del paciente a la privacidad. En todos los casos hay que contrapesar los derechos del paciente con los otros derechos e interés. Por lo tanto, habría sido apropiado en emitir en la legislación de emergencia en COVID-19 formular también indicaciones más específicas con respecto al tema que se desarrolló en la página. Por ejemplo, está significativa la intervención del legislador francés que en particular se abordó una específica excepción al artículo del Código de la Sanidad Pública sobre el secreto médico y profesional con el único propósito de combatir la propagación de la epidemia del COVID-19. En particular, esta previsión legislativa permite fornir informaciones de derogar a la prohibición, al principio del secreto médico. Gracias por la atención. Gracias. Muchas gracias, profesor Ángel. Muy clara y precisa su exposición. Es español de primer nivel, así que no ha habido ningún inconveniente. Yo creo que... Gracias, gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Vemos que el impacto de la pandemia en el aspecto clínico y en el aspecto sanitario ha referido básicamente, pues, al tema de la confidencialidad de los datos de los pacientes, ¿no? Y hay varias preguntas que han hecho acá los participantes respecto a esta regulación normativa acerca de los datos personales, ¿no? Que es un tema medianamente nuevo en nuestro medio, pero que ahora se ha, digamos, activado como consecuencia de este, digamos, intercambio de información que hay para saber las estadísticas, ¿no? ¿Cómo se ha venido trabajando esto en Italia, profesor? El tema de la protección de los datos personales. Claro, esto del secreto profesional es un aspecto porque tiene otro aspecto de los datos, como se dice, sanitarios, ¿no? Porque tiene un... Es claro que tiene una regulación europea, ¿no? Que tiene un regulamiento, una regulación europea, solo su respecto de los datos personales, que... Como se dice, pone toda una serie de limitaciones a la utilización de los datos personales. Esa es la pregunta o otra... Sí, este... Uno de los grandes temas de discusión aquí en el Perú ha sido acerca del manejo de los datos de los pacientes con COVID, ¿no? Que no podemos negar que las estadísticas son importantes para evaluar el nivel de contagio y ver, digamos, la cantidad de sintomáticos, ¿no? O sea, el manejo de la data es importante, pero tenemos que mostrar, pues, una cautela y una reserva en cuanto a qué cosa es lo que se pone en conocimiento, ¿no? Entonces, sí, un poco por ahí iba para ver cuál había sido la experiencia, básicamente, en Italia, ¿no? Sí, más o menos en Italia tenemos un poco el mismo problema de una utilización de los datos, que es importante para la profilación, ¿no? Se habla de una aplicación informática que voluntariamente las personas pueden poner sobre el móvil por señalar los contactos con las personas infectadas. Pero por el momento es una... Los datos son... La profilación es anónima y la participación es voluntaria. Es voluntaria. Pero es un tema también actual en Italia por la utilización de estos datos. Normalmente, la utilización de los datos es una utilización anónima, ¿no? No se puede individuar las personas. Este es un tema un poco... El tema de mi ponencia es un tema un poco particular, ¿no? De señalar el peligro de contacto, ¿no? Si es necesario, en algunos casos, de difundir las informaciones. Muy agradecido, profesor Ángelo, por su participación. Gracias por la invitación. Y por su dedicación. Nosotros estamos llevando a cabo, pues, un proyecto en conjunto. Sí, claro. Y el profesor Ángelo tuvo la gentileza de participar en el mismo. Profesor, entonces, le agradecemos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, profesor. Vamos a seguir con el programa del curso, con el profesor Mariano Izquierdo. Está por ahí ya Mariano. Aquí estoy, sí. ¿Se me oye? Nuestro querido amigo Mariano Izquierdo, desde España. Él nos acompañó hace dos años en el Congreso Internacional de Derecho Civil que hicimos. Y la especialidad de Mariano es el derecho civil patrimonial, específicamente en el tema de la responsabilidad. Mariano, ¿puedes activar tu cámara, por favor? Sí, creo que no. Mariano nos va a tratar el tema de las responsabilidades ante la pandemia, heterodoxia de las normas dictadas durante la misma. Ayer conversaba con Mariano, me dijo que iba a darle otro giro a su ponencia, básicamente por los últimos cambios que han habido en España. Así que, siempre, digamos, con la tonalidad o con el sentido del tema de la responsabilidad civil. Ok, Mariano, quedamos a escuchar tu ponencia. Bien, de acuerdo, Enrique. Perfecto, estuve con ustedes hace dos años, por estas fechas aproximadamente, y cuando me tocó intervenir, dije que era mi primer viaje a Perú y que me había gustado conocer dos fenómenos de la naturaleza, como era uno, la corriente de Humboldt, y otro, a Enrique Barsi, siempre dispuesto a organizar. Buena demostración la tenemos hoy y mañana, con esto que has organizado y a lo que tanto te agradezco que me hayas querido invitar. Te decía ayer, en efecto, que iba a ser algo heterodoxo a mi intervención. Yo habitualmente, a todos los latinos, hacemos lo que yo llamo patriotismo doctrinal. Con ello, ¿a qué me quiero referir? Pues, uno puede criticar una sentencia de un tribunal español cuando está hablando en España. Sin embargo, cuando va a otro país, sí, critica, pero lo hace con más suavidad, en fin, tratando de contemporizar, porque el patriotismo doctrinal, ¿verdad? Bueno, pues no va a ser mi caso. Estoy tan seriamente preocupado con el momento que vive mi país y el ordenamiento jurídico español que no me queda más remedio que hacerlo público, en este caso, en Perú, y a todos los asistentes de otros países. ¿Por qué digo esto? Pues, en particular, por una razón principal, otra que va colateral con ella. Y la primera es, ¿se han dado ustedes cuenta de datos tan sobrecogedores como los que esta misma mañana los estoy viendo en mi computadora? Daba la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Dice que la economía española será la más castigada de los países de la OCDE por la COVID-19. Si hay un rebrote en el próximo otoño, es decir, meses, para nosotros el otoño después es allá por octubre, nuestro déficit, la caída, mejor dicho, del PIB, el PIB será del 14,4%, mientras que la media de la OCDE se sitúa en un 9,6%. Naturalmente, no es cuestión de entrar en consideraciones macroeconómicas de por qué razón sucede esto, pero sí es, creo que sí, momento de quejarse de lo mal que se han hecho las cosas en España. Hoy, la juez del juzgado 51 de instrucción de Madrid juez penal ha tomado declaración en un procedimiento penal al delegado del gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid. La semana pasada fueron en sede contencioso-administrativa condenados por responsabilidad civil, por daños y perjuicios sufridos por los médicos y los sanitarios en diferentes hospitales, han sido condenados los gobiernos de Aarón y del País Vasco. Hay ya varias decenas de demandas y también querellas penales planteadas. Incluso se está planteando querellas penales de los miembros del gobierno de la nación. Y lo siento, si a algún compatriota le parece inoportuno que yo hable hoy y aquí de estas cosas, pero lo debo hacer. Todos ustedes saben que el día 8 de marzo se celebraba en el mundo entero el Día de la Mujer y en particular en España esa semana se aprobó una ley cuyo proyecto había sido completamente escondido por parte del gobierno a la otra parte. Quienes querían llevar la banderita era el Ministerio de Igualdad que estaba en manos del político Podemos, es decir, de los comunistas y en la otra parte los socialistas pues muchos de ellos desconocían el contenido del proyecto. Total, que hubo un gran alboroto. Tuvo que salir adelante como pudiera corrigiéndola sobre la marcha esa ley esa primera semana de marzo pero todo tenía que concluir el domingo 8 de marzo con la gran manifestación. Pues bien, ¿a qué se debe que haya tantas demandas, tantas denuncias, tantas peticiones de daños y perjuicios en mi país alrededor de la COVID-19? Esto que les voy a decir no es una opinión, son datos concluyentes. El día 2 de marzo el gobierno de Pedro Sánchez empezó a tomar medidas de urgencia contra el coronavirus haciendo acopio de material de protección cosa que ocultó mientras tomaba las calles a la gente pese a la esperada propagación según los datos que venían de los organismos internacionales. Semanas antes, dos semanas antes en Italia pues que fue calificado en Milán que fue calificado como una auténtica avión que fue calificado pese a todo seguían llegando aviones desde Italia a España masivamente. ¿Se acordó el día 2 de marzo la obligación de destinar con carácter prioritario la comercialización de mascarillas sanitarias al abastecimiento de centros y servicios sanitarios en detrimento del suministro a las farmacias? Pues bien, primer dato este. Segundo, desde que comenzaron los preparativos ante la pandemia y hasta que comenzaron a cerrarse los colegios y las universidades y las guarderías de los niños pasaron varios días durante los cuales el gobierno evitó dar la voz de alarma animando cada día a los ciudadanos a que salieran a la calle aquel domingo día 8. La víspera, el día 7, se celebró en Madrid el concierto de la popular Isabel Pantoja. Se celebró el partido Atlético de Madrid-Sevilla. El día 8 por la mañana se celebró un mitin multitudinario del partido de derecha Vox y esa misma tarde más de 150.000 personas en Madrid y varios cientos de miles de personas en España salieron a las calles. Entre ellas en Madrid estaba la vicepresidenta del gobierno que decía el machismo mata más que el coronavirus te va la vida en ello tienes que ir a la manifestación decía esa mañana. Entre ellas también estaba la esposa del presidente del gobierno entre ellas la ministra de Igualdad promotora de esa ley a la que me refería antes todas resultaron contagiadas. Ese día había en Madrid 202 casos confirmados y ya había 8 fallecidos. El siguiente dato el propio Ministerio de Sanidad entiende que si la infección viene a dar la cara entre 10 y 14 días después del contagio y está siguiendo la evolución de Italia pues lo que importa es que el día 15 de marzo ya había más de 3.500 contagios en Madrid. El martes 24 13.000 y 1.575 fallecidos. Si se hacen los cálculos parece claro que lo de la bomba biológica del partido en Milán pues es fácil de concluir. El informe europeo el informe de la Organización Mundial de la Salud también del 2 de marzo alertaba de la rápida propagación del virus seis días antes de ese domingo recomendaba que se limitaran las concentraciones masivas de gente porque decían desde Europa el contacto prolongado de la gente en espacios pequeños no es aconsejable. Bien las distribuidoras farmacéuticas último dato que doy y juzguen ustedes mismos explican que desde que la agencia española del medicamento empezó a requisar mascarillas el día dos les ha resultado imposible venderlas vender en la zona es más venían aviones cargados de mascarillas de diferentes países que eran bloqueados en el aeropuerto de Barajas porque el gobierno no podía darles un uso diferente se gastaron 18 millones de euros en comprar a China a una empresa china bastantes cientos de miles de mascarillas que cuando llegaron a España se descubrió no solo que eran defectuosas sino que la empresa china no estaba homologada por el gobierno chino hubo que devolver las mascarillas hubo que volver a pedir mascarillas y curiosamente se volvieron a pedir a la misma empresa les estoy dando datos que seguramente algunos los ignoran pero señores no me queda más remedio lesiones imprudentes dolo eventual solo planteo posibilidades de lo que cabe duda es que aquí no ha habido caso fortuito en este momento nuestras autoridades han contabilizado en España 28.000 pico fallecidos sin sin embargo ya nos advirtió la organización mundial de la salud de que España los estaba contando mal porque el criterio desde mediados de febrero era contabilizar no solo los fallecidos por enfatizo la preposición coronavirus sino también es decir que habían sido diagnosticados como tales sino también aquellos que presentaban síntomas inequívocos aunque no se les hubiese hecho el test y fallecieron sin que se pudieran la OMS decía que esos también se deben contar si es así en España ya llevamos más de 48.000 fallecidos hemos sido el país con más muertos por millón de habitantes hemos superado Italia hemos superado la China también hemos superado el Reino Unido estas son las circunstancias responsabilidades pues las que determinan los tribunales yo les cuento los hechos Enrique ¿se sigue sin verme o solo se me oye? solo solo se te oye vaya cuanto lo siento porque sigo dándole de vez en cuando la cámara de color azul abajo pero no me no me responde pero bueno si se me oye no la si querían que también se me diera pero pues en este momento hay una entonces una situación de mucho nerviosismo en mi país en dos frentes por una parte las las reclamaciones planteadas por responsabilidad civil por los propios médicos y personal sanitario y por otra parte los ciudadanos las familias de los ciudadanos fallecidos o con secuelas que también se plantean acciones colectivas en el más puro estilo norteamericano pues contra quienes tuvieron que tomar decisiones de evitar aglomeraciones y no lo hicieran así que esto último sería por acciones su omisión es pre pandemia y lo primero los médicos contagiados porque no han podido contar con material suficiente de protección con bolsas de basura pues por daños causados durante la pandemia en esta situación se encuentra en este momento nuestro país pero ya si dejamos el ámbito judicial y nos vamos al legislativo guión ejecutivo enseguida diré por qué utilizo este eufemismo pues nos encontramos con una desagradable sorpresa miren en todos nuestros países el parlamento se discuten las proposiciones y los proyectos de ley las enmiendas etcétera pero cuando hay extraordinaria y urgente necesidad pues para eso el ejecutivo el gobierno aprueba reales decretos el parlamento se limita a convalidar pero no se discute de forma parlamentaria ¿verdad? bueno pues en España está sucediendo que se utiliza el mecanismo del real decreto dictado por razón del estado de alarma que se decretó el día 14 de marzo casualmente una semana después se está utilizando el instrumento del real decreto ley para de paso ir modificando montones de leyes que no tienen absolutamente nada que ver le decía yo más en broma que en serio pero la verdad es que aquí podemos hacer pocas bromas al profesor Barsi ayer cuando hablábamos por teléfono que terminará la pandemia pero lo que no sé es si cuando termine la pandemia aquí nos quedará país porque ciertamente lo que resulta absolutamente intolerable es que se aproveche un real decreto ley de materia sanitaria para de paso modificar el sistema de empadronamiento ciudadano permitiendo que cualquier persona incluida uno ocupa se empadrone permitiendo por lo tanto que una persona que tiene una vivienda en propiedad o en usufructo o en arrendamiento pueda empadronar a 300 personas dentro de su casa no hace falta que se encuentren dominados y casualmente eso ocurra en una provincia en donde en las últimas elecciones hacían falta solamente los votos para tener un diputado más lo de jugar con el padrón con motivos electorales lo conocemos lo conocemos en nuestros países ciertamente a mí me lo han comentado con alguna frecuencia también en países de Sudamérica pero de una manera tan obscena y lo tenemos aquí se aprovecha el instrumento del real decreto ley para modificar la composición y los miembros de los servicios de inteligencia los espías en definitiva los titulares de los secretos de estado ya se ha leído que bastantes son los países que han dicho secretos de estado con el estado español cuando dentro tenemos a dos señores del partido comunista en los servicios de inteligencia pues como que va a ser que no se utiliza el real decreto ley para modificar los estudios en los colegios los bachilleratos para permitir que se pase de curso con varias asignaturas suspensas no hace falta tener un aprobado hay tres y hasta cuatro posibilidades de suspender en cuatro materias pero pasas de curso se ha decidido reformas de la ley de universidades quieren hacer titulaciones de tres años todo esto de repente y por la vía del real decreto yo compadezco a los estudiantes tanto de colegios como de universidades cuando se encuentren con que el mercado de trabajo tal vez les cierre la puerta cuando les identifique a qué promoción pertenecen como ven estoy hablando en general de derecho civil y de muchas más cosas más que una ponencia esto está siendo querido Enrique un desahogo cosas interesantes algunas está haciendo ciertamente incluso el Partido Popular centro-derecha va a votar a favor del ingreso mínimo vital unas prestaciones que se van a dar no en forma de préstamo sino de donación a las familias más necesitadas que por razón del COVID pues se encuentran que en este momento tienen que ir a comedores sociales porque no tienen nada que llevarse a la boca el ingreso mínimo vital me parece una cosa bastante recomendable siempre que no suponga como puede suponer dada la elasticidad del real correspondiente un efecto llamada que ya se está empezando a observar en vídeos en árabe que proceden de Marruecos Túnez Argelia vayamos allá arriesgamos nuestra vida en una patera y desembarquemos en alguna playa española que allí nos dan el ingreso mínimo vital es decir una familia con dos hijos pues pueden ser unos 1500 euros bueno no está mal para empezar los ERTE el expediente de regulación de empleo cuando es con una T en medio expediente de regulación temporal de empleo las personas que se han ido a la calle el salario lo paga el Estado eso es lo que significa el ERTE muchos están todavía sin cobrar y ya llevamos casi tres meses esperándolo pero y ya en sede de derecho puramente civil volviendo desde la responsabilidad civil extracontractual ahora vámonos al régimen de los contratos sé que mañana mi compañero Carlos Lazarte tiene encomendado en materia de los contratos ante el COVID yo solamente adelanto alguna cosa ya que ya que él no imagino que que no está presente pues seguro me lo permitirá y es cómo ha solucionado el tema de los arrendamientos de vivienda y de los arrendamientos de locales comerciales porque ustedes saben en Perú también como yo que nuestros códigos civiles siguiendo el modelo francés no son excesivamente claros a la hora de delimitar la obligación del arrendador de mantener al arrendatario en el goce pacífico por todo el tiempo del contrato naturalmente en un arrendamiento de vivienda claro que el arrendatario continúa en la vivienda y ahora más que nunca pero en un arrendamiento de local comercial resulta que el estado de alarma determina el cierre de las comercios y los arrendatarios que estaban pagando una renta a la mañana siguiente ya se estaban planteando si eso de que el arrendador tiene que mantenerles en el goce pacífico de la cosa se cumplía o no se cumplía y muchos diciendo que no pagaban la renta que el riesgo recae sobre el arrendador el profesor Garci sabe también como yo y además lo tiene escrito en su derecho de contratos que lo de mantener dice el código peruano 1680 del arrendamiento se refiere estilo lo que pasa en la evicción en la compraventa a lo que puedan ser intromisiones de terceros en el goce pacífico de la cosa en este caso arrendada no se refiere a que el arrendador tenga la obligación de mantener el arrendatario en el uso de la cosa incluso frente a una norma de derecho imperativo como es la que el gobierno dicta ordenando el cierre de los comercios aquí se ha organizado un buen tumulto doctrinal porque hubo quien en efecto escribió en text post que le puedo bueno enrique bar si los conoce iba a decir que le puedo facilitar donde decía que en efecto podía permitirse el lujo de dejar de pagar la renta inmediatamente mientras que mayoritariamente atribuye yo me cuento entre ellos que dice que no es ese riesgo y que entonces el legislador tiene que intervenir dando soluciones a la situación vía cláusula reviso y que estantibus alteración extraordinaria de las circunstancias o mecanismos semejantes como lo hay pues les adelanto algo que tal vez lo diga el profesor la sarta de mañana si se trata de un local como que tengo arrendado pagando mi renta a alguien que tiene 10, 12 locales un gran tenedor de locales me basta con hacerle una reclamación para que me encuentre obligado no se me perdona no es una condonación es una moratoria extraordinaria sin embargo se les ha olvidado lo que tiene que ser cuando no es un gran tenedor el arrendador sino una persona que tiene que vive de alquiler a una lechera que vende allí sus helados y su leche y sus yogures el pequeño arrendador bueno pues también se le pide que me dé una respuesta pero si se niega a darla o directamente actúa con el silencio en el real decreto ley se le ha olvidado decir qué consecuencia tiene eso jugamos con las fianzas para compensar parece que lo insinúa pero se están haciendo tan deprisa los reales decretos leyes de los que hablo un tenedor que tiene una flota de casas alquiladas a diferentes particulares pues el arrendatario pide y el arrendador elige o bien bajar el 50% de la renta aquí si hay condonación o bien una moratoria que lo mismo que lo del local comercial será durante el estado de alarma durará el estado de alarma y también cuatro meses más elige entre la bajada condonación o bien una moratoria y si es un pequeño arrendador no es un gran tenedor pues lo único que puede hacer el inquilino es pedir un préstamo que viene avalado por el estado con un interés muy favorable es sin duda el arrendamiento donde más más conflictos se están produciendo en el ámbito del derecho civil no obstante insisto creo que será el profesor las arte cinco mejor criterio que yo pues hable de ello mañana yo quería repito enrique hacer un no tanto una ponencia como un un desahogo no sé en qué estado va a quedar el ordenamiento jurídico español del que yo siempre he presumido mucho cuando voy a hablar de él a Argentina a Chile a Perú a Colombia pero estoy seriamente provocado quedo a la entera disposición de ustedes espero con esto pues haber al menos estimulado sus reflexiones en relación con el propio derecho peruano que tanto tienen común con nosotros y repito quedo a su disposición lamentando que no me puedan ver pero bueno al menos me pueden oír muchas gracias muchas gracias este Mariano mira al lado derecho inferior de tu de tu monitor hay este una 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 flechita si le das clic a esa flecha se va a activar una pantalla y vas a encontrar ahí una una corona ¿sí? y en esa corona este vas a ver ahí el punto de configurar cámara y micrófono ¿no? de repente quizá para poder verte en las respuestas a las cosas que te van a plantear en primer lugar quiero quiero hacer intensivo el saludo y agradecimiento del señor decano de la facultad del profesor Germán Ramírez Gastón que ha estado que está escuchando ahorita tu ponencia y te manda te manda un cariñoso le mando un cariñoso y le digo que la otra que me regaló hace dos años quedó debidamente consumida con mi mujer muchas gracias Germán un abrazo fuerte Germán mira a la derecha de mi pantalla veo moderadores y participantes pero no veo ninguna flechita ¿cómo puedo hacer desaparecer en el sentido figurado del término a los participantes? tienes ahí un globo después tienes dos personas ¿no? dos iconos después tienes una flecha y después tienes una coronita una especie de tuerca una cosa así ¿no? veo a las dos personitas pero más a la derecha ha quedado como mutilada la pantalla ¿no? cierto y le doy a ampliar la pantalla y todo corre hacia la derecha no sé bueno ¿qué le vamos a hacer? hay una pregunta hay una pregunta este hay una pregunta aquí que hacen los participantes que es este digamos un poco en el mismo sentido ¿no? ¿cómo crees tú que va a cambiar o que va a impactar este el derecho civil en materia de responsabilidad frente a esta a esta pandemia ¿no? si todo va a quedar a nivel este doctrinario o jurisprudencial o si crees tú que va a haber este algún impacto legislativo a nivel del del código civil vamos a ver a un nivel por ahora puramente judicial ya ha habido dos sentencias que han condenado a dos gobiernos pero eran los medios que dían la responsabilidad de la administración cuando se trata de particulares que asistieron a aglomeraciones que podían haber sido yo le veo un serio problema de relación de causalidad no me cabe la menor duda de que el primer elemento de la responsabilidad o omisión concurre y concurre la imprudencia como poco ahora la relación de causalidad ¿cómo soy yo capaz de probar que si el delegado del gobierno en la comunidad autónoma de Cataluña podía haber prohibido la manifestación de Barcelona o la de Girona y no lo hizo mi enfermedad que yo iba en la decimoctava fila de la manifestación no se me había producido oiga usted podía haberse contagiado en el metro o en el autobús o en qué sé yo dándole una mano o sea la relación de causalidad muy complicada otra cosa repito los sanitarios les ha facilitado hasta varios meses después de que empezara el drama material de protección suficiente yo creo que no es demasiado inconveniente probar la relación de causalidad ahora desde un punto de vista legislativo Enrique pues no creo que cambien mucho las cosas no creo que cambien ni que deban cambiar otra cosa es cómo nos veamos tentados de interpretar los conceptos seculares ¿verdad? de imprudencia de dolor eventual de fuerza mayor de caso fortuito aquellos sucesos que aunque previstos fueran inevitables previsto era la pandemia no era evitable la pandemia pero si era evitable la gente tal es decir tal vez la manera de interpretar y de percibir el alcance de cada uno de los viejos elementos de la responsabilidad por otra parte en el mundo de los comunitarios en efecto la cláusula rebus da más juego del que ha presentado habitualmente yo siempre he dicho a mis alumnos que la cláusula rebus y que está en tibus no forma parte de la fisiología del contrato sino de la patología no se puede entender he visto ahí en el chat alguien que preguntaba oiga y la libertad de pactos la fuerza vinculante del contrato en fin pues eso es el principio la cláusula rebus es la excepción solo cuando haya una excepción gravísima inusitada de las circunstancias se ha podido ver aplicada la rebus en nuestros tribunales hablo de los tuyos y de los míos creo que en esta pandemia se está abriendo el marco para la cláusula rebus y que está en tibus y pienso que está bien que así sea siempre que no vaya más allá que no se nos desbarate más allá de las fronteras de la pandemia esta antibus para que pase a formar parte nutriente de la fisiología contractual porque si algo es la cláusula rebus es patología no fisiología tiene que seguir siendo tan excepcional como lo fue siempre muchas gracias muchas gracias este mariano por tu tiempo por la disposición y sobre todo por compartir con nosotros este tu gran y tu vasta experiencia repetir una vez más al contrario gracias lo hice hace dos años gracias a ti yo lo conocí esto a mariano en el año 2001 en buenos aires unas jornadas nacionales de derecho civil tan importantes en buenos aires que se hicieron justo en honor a mi maestro carlos fernández de sariego y tuve la primera oportunidad de escucharlo este y de conocerlo a mariano mariano muchas gracias muchas gracias encantado gracias a ti enrique cuídense mucho muchas gracias muchas gracias siguiendo con el siguiendo con el programa tenemos esto ahora la participación del profesor Nelson Rosenbal profesor esto brasilero está por ahí Nelson si si estoy aquí querido Nelson que gusto de verte que gusto de verte encantado un placer Nelson Nelson es un profesor brasilero es muy activo quienes tienen instagram pueden pueden seguirlo porque tiene tiene cerca pues de tres o cuatro actividades académicas por día ¿no? un honor y ni que y ni que decir de la gran producción este científica y teórica que tiene ha tenido la gentileza de compartir conmigo su último código civil comentado para uso exclusivo mío ¿no? esperemos que pronto llegue esto a Lima y este Nelson te dejamos por favor este acá con el público para compartir con nosotros esto tu tema muchas gracias buenas tardes a todos saludos desde Brasil a todos los colegas espero que todos estén bien fuertes y que hoy sea una tarde memorable quisiera agradecer al profesor Enrique Barsi por su amable invitación para participar en este webinar sobre el COVID organizada por la Universidad de Derecho de Lima felicito a todos los miembros por la por la excelente organización del seminario y aprovecho para saludar a los demás oradores que nos permiten que hoy podamos aprender de diferentes culturas jurídicas Enrique en periodos normales un profesor de Derecho solo se refiere a la responsabilidad civil de los médicos con dos propósitos enseñar a sus estudiantes sobre la mala praxis es decir cuando por negligencia existe una violación de la lejes artes o más recientemente cuando hay un daño a la autodeterminación del paciente debido a una falla en el proceso de obtención de su consentimiento informado sin embargo la pandemia no solo ha cambiado drásticamente las circunstancias de los contratos sino también las circunstancias de la actuación de los profesionales de la salud el hecho jurídico del COVID repercute en el derecho de las obligaciones en distintas maneras en la fuerza mayor en el derecho a renegociar y en la revisión contractual pero asimismo en las relaciones entre médico y paciente ya sea en cuanto a las tecnologías de telemedicina y protección de los datos personales del paciente en la prescripción off-label de medicamentos en los ensayos clínicos y en lo que me interesa esta tarde que es la resignificación de la culpa de los médicos hace un mes el Instituto Brasileño de Estudios de Responsabilidad Civil la asociación que presido redactó un proyecto de ley cuyo punto principal es el siguiente comillas dadas las circunstancias urgentes y dramáticas en las que médicos profesionales de salud y otros proveedores del sector médico tienen que prestar servicios el estado debe garantizar que desde el 20 de marzo de 2020 hasta el final de la declaración de emergencia no se responsabilice a estos profesionales por eventos adversos relacionados con el COVID excepto en casos de negligencia grave comillas está está claro que estas exenciones no se aplican al estado que sigue siendo responsable de acuerdo con el régimen específico de responsabilidad existente desafortunadamente el proyecto de ley aún no ha progresado pero las discusiones son intensas y los abogados y jueces tendrán que enfrentar estos problemas cuál es la idea principal practicar la medicina en condiciones de crisis como las que han generado por el COVID no es lo mismo que ejercerla en condiciones normales existe una dimensión sanitaria relativa a la salud pública que es la circunstancia de que la enfermedad se haya extendido por todo el mundo sin que hubiera hubiera hasta la fecha una vacuna ni tampoco un remedio comprobadamente eficaz la única medida preventiva que las autoridades sanitarias han recomendado es el aislamiento social por lo tanto hay que articular reglas más claras que limiten la responsabilidad de las decisiones de los profesionales de la salud en condiciones de crisis en otras palabras el estándar de servicio es flexible y reconoce la alteración de las circunstancias en tiempos normales este estándar se mide en función de cómo los médicos razonables y competentes ejercen sus habilidades y conocimientos para satisfacer las necesidades de sus pacientes sin embargo cuando hay que asignar recursos escasos entre pacientes en condiciones de triaje y derivación lo que es un cuidado adecuado para un individuo no se puede determinar de forma aislada de consideraciones más amplias de salud pública esto es un hecho en la pandemia la demanda de servicios de salud sobrepasa la oferta disponible los médicos toman decisiones de vida o muerte esta es su responsabilidad no una que anhelan sino la que inevitablemente les toca asumir como existen incertidumbres y fluctuaciones en la legislación con respecto a las posibles responsabilidades es importante que el congreso que el parlamento aclare el alcance de la limitación en el contexto de la pandemia en el nivel del derecho comparado los 50 estados de los estados unidos cuentan con good samaritan laws que brindan escudos de responsabilidad a las personas que voluntariamente prestan servicios de atención médica en situaciones de emergencia la mitigación de la responsabilidad reduce el temor de quienes en una tragedia dudarían en auxiliar a terceros por temor que se los demande por lesiones o muerte por negligencia también también se aplica en periodos de excepción la doctrina del buen samaritano a la conducta de los profesionales de la salud especialmente en los cuidados que se brindan como respuestas a desastres los que incluyen una emergencia de salud pública viendo a brasil el kobe es la primera crisis contemporánea de salud pública con el potencial de sobrecargar nuestro sistema único de salud que llamamos sus los prestadores de servicios de salud principalmente los médicos merecen una libertad considerable para sus deliberaciones de buena fe en consecuencia el estándar de servicio que se brinda adecuadamente sufre una modulación en cuanto a su aplicación es más esta protección transciende las decisiones de los facultativos en circunstancias sin precedentes estos profesionales trabajan en ambientes peligrosos sin los recursos que necesitan los médicos y las enfermeras prueban métodos de esterilización y materiales alternativos tratan a pacientes con drogas off-label improvisan dispositivos médicos para uso no aprobado incluso a veces trabajan sin el uso de equipos de protección apropiados los EPIs y en instalaciones construidas a las apuradas o en especialidades para las que no necesariamente tienen licencia esto es la emergencia en mi opinión la lógica normativa de mitigar la responsabilidad se basa en el principio de la solidaridad cuando la sociedad pide que algunos de sus de sus miembros asuman grandes riesgos personales al servir los intereses del público es razonable esperar que esa misma sociedad asuma algunas responsabilidades por ellos a cambio de los riesgos asumidos por ejemplo de acuerdo con el código brasileño de ética médica entre los derechos de los médicos se encuentra el de comillas suspender sus actividades cuando la institución para la que trabaja no ofrezca condiciones adecuadas para la práctica profesional excepto en situaciones de urgencia y emergencia este aquí que en el caso de los profesionales de la salud que trabajan en la línea de frente durante una pandemia es apropiado que la sociedad reduzca los riesgos de responsabilidad impuestos a aquellos que en una emergencia de salud pública están sujetos a riesgos sustanciales no solo personales sino que también afectan a sus familiares esto significa que el paciente que se sienta ofendido por una omisión de cuidado en un ambiente sin crisis no tendrá necesariamente una queja válida en un ambiente de crisis por lo tanto la adopción de una normativa de emergencia no impide que se realicen reclamos contra los profesionales de la salud pero si les proporciona defensas adicionales en lo que se refiere a lo COVID además de las que ya están permitidas por la ley una observación esencial no se trata aquí de una propuesta de exclusión de causalidad por fuerza mayor porque el hecho inevitable e irresistible de la pandemia no acarrea una imposibilidad absoluta aunque sea temporal de brindar atención médica sin embargo la objetiva de las circunstancias requiere que el análisis judicial de los estándares de conducta profesionales se adapte al escenario de calamidad la responsabilidad personal del médico sigue siendo subjetiva pero la evaluación casuística de la expresión cuidado razonalmente exigible se contextualizará en el marco de excepción por lo tanto los profesionales de la salud serán responsabilizados si cuando sus actos o omisiones sean irrespetuosas negligentemente groseros discriminatorios o violen las normas éticas por ejemplo un médico que haya diagnosticado erróneamente a un paciente debido a una prueba falsa de COVID estaría bien respaldado por la modulación de responsabilidad sin embargo los profesionales que toman decisiones discriminatorias no deban quedar inmunes a las sanciones por este comportamiento antijurídico tampoco habrá inmunidad para los profesionales que ignoran o violan conscientemente las normas de triaje y derivación profesionalmente articuladas y aprobadas para los pacientes bajo cuidado un buen punto de partida para eliminar la inseguridad jurídica es la reciente decisión del Supremo Tribunal Federal de mi país que dio interpretación según la Constitución al artículo segundo del decreto 966 de 2020 el relator el ministro Luis Roberto Barroso estableció que en la caracterización de error grosero se toma en cuenta la observancia de estándares normas y criterios científicos y técnicos según lo establecen organizaciones e entidades internacional y nacionalmente reconocidas me permito ya que entiendo que la pandemia no exime al médico de actuar de acuerdo con el consenso formulado por expertos basados en evidencias en un sentido análogo la ley de Brasil 13979 que dispuso sobre el enfrentamiento del COVID determinó que las medidas para combatir la pandemia deben determinarse con base en evidencias científicas para concluir creo que es prudente considerar si la posibilidad de replantear el concepto de culpa en el ejercicio de las actividades médicas en el transcurso de la pandemia por razones obvias esto no quiere decir que el COVID por sí solo eximirá al médico de la responsabilidad en su actuación pero podemos afirmar que la pandemia acarrea una relajación en la exigibilidad de ciertas conductas creo Enrique que estas son las principales cuestiones que se refieren a este tema fundamental agradezco la atención y les dejo a todos una feliz jornada gracias muchas gracias muchas gracias nelson este muy claro preciso y sobre todo este objetivo tu razonamiento no se está hablando de una liberación de responsabilidad del médico sino que se está hablando justamente de una adecuada valoración del actuar del médico de acuerdo a su a su lex artis no hubo aquí una una discusión acerca de la responsabilidad del médico que utilizaba métodos alternativos no o sea métodos no del todo científicos si así se quieren o en todo caso certificados no cómo analizarías tú ese tema esto nelson enrique fantástica la pregunta si me permite responder en portugués te agradezco porque me demanda un razonamiento que no es sencillo como la pandemia cambia facilmente a todo tiempo la lógica de los científicos cambia todos los días a ciencia trae respostas diferentes a estes problemas muchos médicos ficam inseguros porque hoy a Organización Mundial de Saúde dice puede hacer este tratamiento porque este tratamiento es ótimo mañana este tratamiento esta recomendación ya es otra entonces los médicos se senten muy inseguros y los juicios en el futuro en la hora en que forem decidir procesos médicos muchas veces ellos terán que preguntar que día o médico Henrique prescreveu este tratamiento porque de acordo com o día o tratamiento será X ou o tratamiento será Y ou seja a única certeza Henrique que nós temos hoje é de que os médicos eles devem seguir as recomendações internacionais que são consagradas pela ciência eles têm que seguir as evidências científicas mas quando falamos de evidências científicas realmente é muito difícil hoje distinguir o que é um método científico e o que é um método alternativo porque o método alternativo hoje pode ser um método científico amanhã esta é a dúvida é muito difícil Henrique responder essas questões muitas a dúvida nos toca agora presentar ao professor uruguayo Gustavo Ordoqui Gustavo está por aí agora se me ve se me escucha aí está aí está Gustavo buenas tardes Gustavo Ordoqui é o principal referente en Uruguay este en Derecho Civil eu tive a oportunidade de conhecer hace várias décadas atrás várias pero várias décadas atrás quando o maestro Carlos Fernandes de Sariego este invitava a grandes expositores extranjeros e aí tive a suerte de conhecer este a Gustavo e Gustavo tinha pois gustava molestarlo fastidiarlo que era Gustavo Tahuada Córdoba no gran profesor gran amigo que partió antes que nosotros pero que dejó pues muchos seguidores muchos alumnos y una tremenda doctrina no luego luego de mucho tiempo yo lo de contactarme con Gustavo cosas que pasan en la vida la profesión la academia los compromisos pierdes a veces pues el contacto con las amistades pero fíjense ustedes cómo perduran porque inmediatamente Gustavo aceptó la invitación y tenemos ahora con nosotros para que nos cuente su experiencia la experiencia de la COVID en Uruguay y qué cosa ha pasado con los contratos con las negociaciones en los mil por favor Gustavo te dejamos con el público buenos días buenos días para todos los que me escuchan es un honor estar rodeado de tantos juristas de tan buen nivel tanto a nivel latinoamericano como a nivel europeo felicitarte por la organización de este evento que realmente no tiene precedentes nosotros que estamos dando vueltas por América y decir que dentro de todos los perjuicios que nos ha causado la COVID-19 yo siempre trato de ver algo positivo y este hecho de que hoy nos estemos comunicando por la vía que lo estamos haciendo desde nuestras casas realmente es algo que no solamente positivo hoy sino que tiene que perdurar en el mañana facilitar los medios de comunicación y de relacionamiento entre nosotros de hecho tú fíjate que estamos encarando problemas con el razonamiento y aprendiendo de cada uno cosas similares en una tarde lo que antes nos hubiera llevado días y días de viajes y conexiones y ahora lo podemos hacer en forma directa felicitarte porque valoro muchísimo el esfuerzo que tú has hecho en el sentido de lograr que los profesores más importantes de Europa y América estén juntos para poder definir una situación que nos ha tocado vivir realmente muy difícil a todos de distintos puntos de vista en el caso concreto quiero de alguna manera señalarles que en el Uruguay más allá de ser un pequeño país de América hemos tratado de considerar la problemática desde una óptica mucho más controlada y gracias a Dios la hemos tenido a la fecha en los últimos dos o tres días no han habido contactos de coronavirus y realmente se ha logrado un proceso de desarrollo positivo en todo esto y positivo digo porque de las cosas adversas de la vida hay que tratar de sacar aspectos que nos aporten algo es decir en este caso que nos pudo haber aportado en primer lugar quiero decirles que como siempre digo en facultad cualquier exposición está determinada por los presupuestos metodológicos con los que uno presupone que el que lo está escuchando asume recuerdo perfectamente y homenaje en mis palabras yo puedo estar hablando un idioma y usted escuchándome en otro pero si no nos ponemos de acuerdo en el idioma y en el alcance que le damos a los conceptos cada uno va a llegar a caminos diferentes fue así que yo aprendí con él muchísimo como por ejemplo mi primer concepto del día de hoy que es indispensable para entender las conclusiones del tema que vamos a proponer que es el enfoque jurídico tridimensional o sea nosotros no podemos pensar que con estudiar las normas solamente con leer normas vamos a saber el derecho la situación que estamos viviendo ahora nos exige un conocimiento de la realidad tal cual es en su verdadera dimensión nos exige acercarnos al ser humano nos exige ponderar esas tres dimensiones que nos decía el maestro verdad porque es fundamental como también nos decía hay que preparar el músculo para correr hay que poner buenos cimientos para construir si no nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a buscar al derecho difícilmente nos vamos a poner de acuerdo en su solución y más cuando ahora estamos viviendo un proceso sísmico en el que se mueven las estructuras básicas tradicionales en las que se sustentaba la responsabilidad civil o que se sustenta la relación contractual y de allí donde nosotros en definitiva de esta misma realidad tridimensional surge el motivo del por qué vamos a tratar el tema que vamos a desarrollar que hasta ahora no dimos en titular pero ese no fue algo que se me ocurrió a mí no es algo que yo fui a buscar a los libros sino fue una vivencia que me tocó seguir como profesional del derecho en mi país la situación fue muy clara a partir del momento que se dispone la emergencia y se exhorta a nuestro país no se obligó a quedarnos en casa sino que se exhorta a que tomáramos medidas de forma de ser muy suave en la afectación de los derechos y de los daños lícitos que se podrían establecer en la medida que eso fue sucediendo nosotros vimos claramente vivir las siguientes experiencias en dos horas o tres horas el teléfono de mi estudio suena y atiendo a acreedores titulares particularmente de los casos de arriendo que muy bien desarrolló anteriormente izquierdo tolzada preocupados como acreedores de que se le estaban yendo los deudores y que los contratos estaban prácticamente sin sustento el arrendatario no podía desarrollar su función y abandonaba la finca y la dejaba el propietario y en realidad lo que estábamos acostumbrados a manejar eran conceptos en el que el hecho fortuito llevaba a que se distorsionara el contrato y ahí empieza a visualizarse una nueva forma de encarar la realidad contractual que es el deber de renegociar ese deber que yo lo califico como deber básico y fundamental que nos aprende a ver una nueva dimensión del alcance de la buena fe y nosotros titulamos el deber de renegociar y la buena fe en épocas de coronavirus de coronavirus ¿por qué? porque como concepto previo dentro de esta concepción de aplicar el instituto de la buena fe a estas circunstancias tenemos que poner en juego el otro elemento que nos falta de la visión tridimensional que son los valores primero encarar la realidad que estamos asumiendo grave tremenda de limitaciones de derechos sustanciales de la necesidad de priorizar unos derechos sobre otros el derecho a la salud sobre el derecho a la circulación o la información en nuestro país y estamos asumiendo aspectos realmente complejos frente a esa realidad socioeconómica tenemos los valores pero también tenemos los derechos que es la tercera dimensión y en ese derecho hay que decir que el derecho es algo más como nos enseñaba Carlos Fernández Cesarego es algo más que el conocimiento de la norma es el conocimiento de la norma aplicada a esa realidad y ahí aparece un instrumento que es la ventana abierta por la que se oxigena yo les diría que casi todos los sistemas jurídicos latinoamericanos y europeos que es la consagración del principio de la buena fe que hasta ahora y por ahora lo tenemos en los efectos de los contratos y está tratando de jugar una nueva categoría como nosotros le decimos en la primera división ya pasando a los títulos preliminares como concepto fundamental del ejercicio de cualquier derecho sea o no contractual y este principio que en determinado momento para algunos trae dificultades por razones de inseguridad y hemos tenido consideraciones académicas y enfrentamientos se nos dice cuidado con ese instrumento manejarlo con cuidado nos trae inseguridad jurídica es una fiera que hay que mantener dentro de la jaula me ha dicho alguno vean ustedes lo que estoy diciendo y ese instrumento de la buena fe no es un invento académico no es una propuesta académica la tenemos en las normas jurídicas son las propias normas del sistema que abren la puerta para contemplar nuevas realidades y darle flexibilidad a las normas el principio de la autonomía de la voluntad si bien es el límite básico que hay que respetar no es sagrado y absoluto sino que coexiste con el principio de la buena fe y esa buena fe es la que nos obliga a considerar valores no discrecionales o arbitrarios sino valores fundados en la realidad de lo que está vigente en cada sistema jurídico es entonces que cuando empezamos a hablar del deber de renegociar nos preguntamos nosotros mismos y en que lo fundo el deber de renegociar por donde va ese deber de renegociar y así es allí que nuevamente aparece las proyecciones que surgen del propio deber de actuar de buena fe que son deberes tales como el de la honestidad la lealtad la confianza de la cooperación la solidaridad esto no es buenas palabras estos son derechos esenciales con base fundamental en las disposiciones de los códigos civiles que regulan el principio de la buena fe y debo decirles además que últimamente nuestro país se está sosteniendo y con mucha firmeza que no se trata de principios meramente reconocidos en el código civil sino que vienen como principios generales que son con el respaldo constitucional nuestra constitución protege directamente todo lo que son derechos inherentes a la persona y aunque no se refiera específicamente la constitución a el principio de la buena fe si se refiere a los principios generales que son inherentes a la persona y dentro de esos principios generales inherentes a la persona está el tratar como deber de colaborar con el otro y pretender que uno sea también exigir que uno sea tratado con la misma regla el deber de buena fe va de dos lados para el acreedor y para el deudor el acreedor con el deudor y el deudor con el acreedor entre ambos tienen que resolver estas circunstancias que se enfrentan actualmente con gran inestabilidad la buena fe hay que decirlo con toda claridad y no me quedan vueltas en esto llevamos ya en América varios países en Perú uno de ellos con obras escritas sobre la buena fe y nos hemos encargado de ver cómo se va evolucionando en este gran principio en distintos países hoy no tengo ninguna duda de decirles que la fuente de derecho contractual puede aparecer perfectamente identificada en la buena fe la buena fe contractual no es vuelvo a repetir algo que se nos inventa sino que está prevista por nuestros propios codificadores como ventana abierta a la nueva realidad y esa ventana abierta es que va a ver en lo que está ocurriendo ahora y nos va a decir ah hay un deber de renegociar deber que se funda en la propia existencia de la buena fe y en la aplicación que se tenga que dar del deber de renegociar también tiene que estar ordenada en la buena fe repito no solamente en el fundamento de la obligación sino que también tiene que estar dada a la hora de aplicarlo en la forma como se va a aplicar este deber en esa en ese principio fundamental de la buena fe pero vamos a ver un poquito la importancia que le estamos dando a nosotros es meramente académica o simbólica no hemos tenido un informe que después se los vamos a aportar oportunamente cuando entreguemos la ponencia por escrito ahora no nos da simplemente porque son varias carillas pero nos tomamos el trabajo de denunciar todas las nóminas de los códigos civiles de américa como refieren a la buena fe como fundamento normativo nos tomamos también el trabajo de recurrir a lo que se llama el derecho transnacional la de pautas de UNIDROAD la de principios Lando la convención de Viena el código de los contratos que nos dicen todas estas disposiciones respecto al tema que estamos hablando y ahí vamos a decir algo fuerte para motivar a los que pueden estar en medios cansados a estas horas que no hay ninguna duda que conforman una columna vertebral del sistema jurídico mundial y que hoy por hoy no debe de haber ningún país que pueda exhibirse de ponderar estos valores a la hora de encargarse de resolver por ejemplo principios contractuales del margen o al margen o sobre esta buena fe que le estamos manifestando y ahora vienen las disposiciones como las tenemos previstas nosotros en nuestro sistema fíjense lo que yo les voy a decir ahora nosotros tenemos el artículo 1291 inciso 2 que tiene sus similares en Colombia en Ecuador en la última legislación argentina que dice textualmente lo que yo les voy a decir todos los contratos se tienen que ejecutar de buena fe y en consecuencia obligan no solo a lo que en ellos se expresa sino a todas las consecuencias que sean conformes a su naturaleza a la equidad y a la ley en facultad cuando transcribo o reproduzco este texto siempre hago casi un minuto de silencio cuando llego al párrafo que dice obligan no solo a lo que en ellos se expresa si dije bien hay una cláusula del código civil de la mayoría de los países americanos el Uruguay es uno que dice claramente que los contratos obligan a lo que en ellos no se expresa y entonces ¿a qué nos obligan? y en consecuencia obligan no solo a lo que en ellos sino a todas las consecuencias que según su naturaleza ¿cuál es la naturaleza? la causa sean conformes a la equidad al uso o a la ley no le tengamos miedo a la buena fe seamos coherentes defendamos la aplicación de estos principios yo no he encontrado todavía nadie que me haya dicho Ordoqui en mi país se aplicó abusivamente la buena fe no, no, no si aquellos que tienen miedo que me va a romper el principio de la fuerza vinculante del contrato pero muchachos te estoy leyendo una norma que dice es la norma no lo digo yo te está diciendo que obliga no solamente a lo que en ellos se expresa sino a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la equidad o a la ley este padrón de guía aparece hoy y les vuelvo a repetir ya no solamente en los códigos códigos nacionales códigos internacionales códigos de normas transnacionales sino que códigos como el último argentino verdad del 2014 bien fresquito en su doctrina mantiene el mismo criterio y hoy Enrique esto te lo transmito un poco para ti quizás sea el momento de pensar con seriedad en la vigencia de estos principios de regulación con carácter latinoamericano y poder de una buena vez por todas decir que a Latinoamérica que América tiene un derecho de los contratos como la comunidad europea tiene el Unidroa Principio Orlando o el código de los contratos de la academia y un privatista de derechos privados este es el momento desgraciadamente que se nos mueve el piso y podemos replantear muchas cosas pensar con serenidad con la calma que nos lleva a poder estar hablando de esta forma desde mi casa sentado en un escritorio sin la tensión de andar con los aviones viajando de arriba para abajo tenemos tiempo tenemos probabilidades tenemos gracias a Dios este tipo de conexiones pensemos repensemos porque nos va el futuro de nuestra materia en cómo organizamos todo este tipo de aspectos la buena fe tiene aspectos pasivos y activos de la buena fe se han derivado principios básicos como el de la colaboración el de la transparencia el de la confianza son como ramas de un árbol que se consolidan y se proyectan y hoy decir que yo puedo decir claramente que de ese árbol de la buena fe sale una rama que es el deber de renegociar y de actuar con corrección tratando de mantener de conservar principio que lo tenemos en todos los contratos la norma de interpretación de los contratos conservar el contrato que puede estar corriendo riesgo a la hora de tener que enfrentar todas estas circunstancias que todos conocemos decía yo que inclusive este deber de renegociar está apareciendo cada vez más aún en la instancia de la comunidad europea fíjense ustedes que nosotros podemos decirles que la ley de modernización del código civil español en materia de obligaciones y contratos artículo 12 13.2 en el proyecto de la reforma de pierre catalán artículo 1125 unidroa 6.2.3 lan 2.611 en todas está apareciendo insinuada el deber de renegociar aún en los casos que no se den estrictamente las hipótesis de casos fortuitos que se asemeja más ¿verdad? y en todo caso aparece este instrumento cada vez más consolidado para no tener que entrar a discutir ahora ¿hay imposibilidad absoluta con el tema del coronavirus al momento de ponderar la ejecución del contrato? ¿es una imposibilidad temporal? ¿es una imprevisión total? ¿es una imprevisión parcial? ¿cómo va a ser una imprevisión total si está en nuestro país por ejemplo regulada las leyes que regulan específicamente las situaciones de pandemia? entonces empezamos en la discusión si es caso fortuito o caso mayor bueno antes de llegar a la instancia vamos a pasar por la etapa vamos a tratar de no tener que llegar a esa etapa a ver si cumplimos con el deber de renegociar fundado en la buena fe y vamos a dar ahora un poco como estructura de la ponencia tres o cuatro pautas que surgen de las aplicaciones generales de cómo operaría ese deber de renegociar en la práctica pero que nos quede claro que como pilones fundamentales este deber lo estamos consolidando en la vigencia de este principio general y fundamental de la buena fe que es la que nos estamos viendo hasta ahora por ejemplo se nos ha dicho bueno de la buena fe se deriva la obligación de seguridad en los casos de transporte en los casos de accidentes hospitalarios y siempre nos preguntamos ¿y de dónde surgió la obligación de seguridad? fundada la buena fe y en el deber de colaboración y de solidaridad hoy nadie duda de la existencia de la obligación de seguridad tampoco deberíamos de dudar de la exigencia del deber de renegociar en estas circunstancias fundadas precisamente en la buena fe el contenido de este deber de renegociar ¿cómo se plasma? y aquí me estoy fundando en todas estas disposiciones que vuelvo a repetir les van a ser entregadas a ustedes en el fichaje cuando terminemos la ponencia y para proyectarlas en la revista si fuera necesario para no ser tedioso una términa o un anunciado de normas que serían interminables pero de todas estas disposiciones que acabo de decir sobre todo las últimas que se vienen generando adviertan ustedes a modo de ejemplo que en la última legislación argentina del 2014 allá por el artículo 1011 aparece el derecho de rescisión de los contratos en los contratos de ejecución continuada y antes de rescindir un contrato establece el deber de renegociarlo o tratar de evitar la rescisión o la extinción del contrato ya como figura independiente y complementaria antes no teníamos el deber de renegociar en este tipo de situaciones jurídicas ahora aparece ya por primera vez es como que va tomando forma el mismo proceso de los que ya tenemos canas se vivió cuando consolidamos la obligación de seguridad antes decía esto donde está esto es un invento de los juristas en un momento de ilusiones es muy lindo tenerla pero donde da la norma que me hable de la seguridad donde está la norma que me hable del deber de renegociar está en la regulación del principio de la buena fe y sus proyecciones que son jurídicamente sustentables no estoy hablando de sueños estoy hablando de que esta postura y este alcance y proyección de la buena fe en la constitución de estos deberes como el de renegociar tiene sustento en la normativa que reconoció la buena fe porque los sistemas jurídicos cuando la reconocen es porque saben sus proyecciones saben que es una forma expresa de delegación de funciones en aquel que va a tener que llegar la hora de decidir no podemos tener temor de decir que se está creando un derecho sobre la base de las decisiones de los jueces cuando se sustentan en la buena fe y claro que es así que es una máxima consolidada como digo yo en facultad y todo siempre como paralelo la obligación de seguridad frente al deber de renegociar a raíz de que hubo una sentencia que lo dijo otra que lo aceptó y se escondió y nadie lo duda y sin embargo no tenemos ninguna norma por lo menos en nuestro derecho que en forma expresa diga que en los sanatorios si se cae un paciente de la cama opera la obligación de seguridad o que en el transporte de trasladar la obligación de trasladar sano y salvo hasta el final a la persona reina la obligación de seguridad no hay ninguna norma que lo diga sin embargo nadie duda de su vigencia esa situación jurídica tenemos que ponderarla exactamente igual acá por ahora estamos recién empezando en un proceso que ese deber de renegociar consciente o inconscientemente ya se está dando en la práctica yo en un solo día que fue lo que me determinó a pronunciar sobre esta temática proyecté cuatro negociaciones cuatro renegociaciones en épocas en las que las partes se acercaron de buena fe las dos se dieron cuenta que era una situación que la superaba los casos muy bien citados repito por izquierdo en el sentido de que son los contratos de izquierdo torzada que son los contratos de arrendamiento los que más complejidad nos traen en estas circunstancias pero que ni al acreedor ni al deudor le servían terminarlo el acreedor porque le iba a quedar el local vacío y el deudor porque cuando terminara la pandemia iba a perder el negocio entonces se sientan y frente a un problema lo razonan de a dos y recomponen revisan el alcance del contrato el principio de común acuerdo lo que está perfectamente regulado en el sistema político y de ahí uno ve la buena fe con la que se está procediendo cada uno colaborando a resolver el problema que es el camino que nos parece más sensato de tener en cuenta pero claro el deber de renegociar es una obligación de medios no apunta a asegurar un resultado nadie me va a decir a mí que porque voy a renegociar seguramente en todos los casos terminaré resolviendo el problema en algunos lo pondré a hacer y en otros no la obligación de medios es aquello que implica actuar con la diligencia debida y esto si es exigible desde nuestro punto de vista y sobre la base de la vigencia de este principio actuar con la diligencia debida para colaborar en la forma de poder conservar un contrato en estas instituciones de emergencia más allá de las discusiones y casos fortuitos fuerza mayor ¿verdad? toda esa polémica que se genera en paralelo extraordinaria pero antes de todo eso y es el segundo aspecto a considerar las instituciones cuando son reguladas el deber de renegociar debe ser planteado en un plazo razonable con razonable cercanía al acontecimiento del hecho la renegociación no puede venir proyectada dos años después de que ocurra un evento entonces la primera pauta respecto al contenido que es una obligación de medio la segunda pauta que tenemos que tener presente es que tiene que ser ¿verdad? cercana o próxima y después tienen que hacer los requisitos propios para una renegociación en términos generales que haya concretamente un hecho no previsto irresistible extraordinario figuras que se aparecen que se acercan en nuestro derecho a una teoría de la imprevisión en nuestro país con Chile y otros más no tenemos un texto expreso sobre la teoría de la imprevisión pero cuando hemos tenido que enfrentar situaciones complejas hemos sobre la base de la buena fe sustentado en la criterio de la teoría de la imprevisión no como algo cuidado lo que voy a decir ahora porque pueden haber diferencias en esto la imprevisión o la renovación o la revisión por renegociación no como algo patológico sino como algo positivo con ánimo de reconstruir algo que se pudo caer o romper que es el equilibrio contractual es con ánimo positivo que actuó las partes y por eso se proyecta el deber de buena fe en su faz activa y en sus proyecciones como deber de colaboración para subsanar la situación que se debe enfrentar por cierto tan compleja tampoco hay en los desarrollos doctrinarios en lo que refiere a cómo tiene que darse el proceso la solicitud tiene que ser sin demora el plazo de duración no puede ser tampoco tan extensivo ¿verdad? y ahora viene la gran pregunta que se plantean todos los que desarrollan los pocos que pueden desarrollar esta temática y se preguntan ¿debe aceptar la propuesta? ¿se debe aceptar una propuesta razonable? si nosotros fuéramos jueces actualmente ¿qué diríamos? está claro que está vigente el principio de la autonomía de la voluntad y eso hay que respetarlo desde nuestro punto de vista no es que pueda quebrarse el principio de la autonomía de la voluntad con el principio de la renegociación pero lo que sí es exigible es que las partes tanto acreedor como deudor por su proyección demuestre que actuaron perfectamente dentro de lo irrazonable tolerancias para alegrar llegar a un accionamiento si lograron si lo lograron excelente habrá una revisión del control pero si no lo logran que obviamente puede ocurrir esos elementos siempre que supusieron actuar de buena fe van a ser de mucha utilidad para resolver en el futuro cuando terminen en caminados hacia el quehacer jurídico a través de la decisión de un juez porque si no hay acuerdo evidentemente el juez es el que lo definirá y en ese momento el juez va a decir bueno acá se procedió o no de buena fe y ahí es donde yo puedo poner un poco el acento decir esta persona no colaboró absolutamente para nada con las circunstancias que había que encarar se aferró al principio de la autonomía de la voluntad y se quedó enganchado acá ciegamente acá esa persona está actuando correctamente le podemos exigir que debió haber actuado con mayor buena fe en la revisión o en el ajuste de la situación contractual estos son los temas que tenemos que dar respuesta y que de alguna forma lo estamos precisando con la existencia de este deber de renegociar nosotros en estos minutos que nos quedan queremos hacer una reflexión final más allá de todas las problemáticas jurídicas sustanciales que se están dando en este momento y en eso proyectar una reflexión que dice en términos generales debemos ver al coronavirus no sólo como una amenaza también es una oportunidad para revisar la rutina de nuestras organizaciones las enseñanzas deben ser no sólo éticas sino jurídicas tenemos que aprender de estas circunstancias y de la resolución de ellas van a surgir propuestas nuevas más o menos precisas en relación a lo que estamos diciendo y una de esas la vemos como inminente a nivel mundial esta regulación del deber de renegociar los contratos en situaciones extremas nuestro pensamiento lo vemos reflejado en alguna forma en las palabras inteligentes de José Luis Perales cuando destaca que tenemos que darnos cuenta que estamos viviendo un momento muy particular donde la soberbia humana ha quedado arrodillada ante un microscopio con enemigo como bien lo señala el cantautor todo esto posiblemente no sea apocalíptico pero sí leccionador quizás la humanidad necesitaba una sacudida que nos despertara del letargo automático en el que vivimos afloran valores naturales como el de la soberanidad y el bien común esta es una situación que la vivimos en nuestro país fíjense lo que les voy a comentar aparece una ley que le descontó a todos los funcionarios públicos un 20% para distribuirlo entre los más pobres a la forma de poder alimentarse en la situación de crisis yo cuando salí de esa propuesta dije ahora sí va a haber problemas la humanidad de nuestro país en su totalidad lo asumió como un deber de solidaridad y a todos se nos descontó ese 20% para distribuir a los más pobres las agrupaciones que realizan las canastas solidarias sin dinero del Estado han logrado proyecciones realmente increíbles quiere decir que esos valores que despiertan estas circunstancias son las que tenemos que atesorar y tenemos que proyectar para que tengan cabida en los institutos jurídicos nuevos de cara al siglo XXI la presencia de la buena fe ante las nuevas circunstancias y necesidades se revitaliza y opera como un principio general básico en el fundamento de la existencia y aplicación del deber de renegociar lo que estamos seguros de aplicarse nos llevará por el buen camino ¿verdad? y posibilitará que en definitiva podamos seguir conviviendo entre amigos dentro de la pacificación y la reorganización social que tanto nos hace falta en este momento termino agradeciendo realmente de corazón que se me haya dado esta oportunidad ya a los que somos pisando los 70 años posibilidades de encontrarlos con los jóvenes con la gente que realmente se preocupa valorar a los que se preocupan y se ocupan de estos problemas porque la sociedad está queriendo ocuparse y preocuparse con solución gracias Enrique te mando un fuerte abrazo y mi agradecimiento muchas gracias Gustavo hemos hemos sido este partícipes una vez más de tu vasta experiencia de tus sólidos conocimientos en esta materia que se ven reflejados en la vastísima producción jurídica que tú tienes ¿no? cómo nos gustaría aquí en el Perú tener pues ese intercambio de material bibliográfico este con tantos países pero vamos a quedar en el compromiso contigo este Gustavo para para ese intercambio has tocado un tema bien importante que creo que es un compromiso que está pendiente ¿no? aquí en Latinoamérica de la mano con esta con esta tendencia que es el soft law ¿no? el hecho de crear unos principios latinoamericanos de los contratos que hay hay este hay un primer inicio en esto ¿no? hace dos años este Antonio Manuel Morales Moreno y no me deja y no me deja mentir Mariano que nos sigue acompañando acá me dejó un libro acerca de ese tema a propósito de un de un primer trabajo que se vino haciendo en Chile ¿no? a través de la fundación Estofuello y yo creo y yo creo que ahí tenemos mucho 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 por trabajar en adelante y no sé si en tu país en Uruguay se ha avanzado algo sobre el particular ¿hay alguna investigación sobre esta principiología latinoamericana de los contratos o es un tema suelto que has manejado tú porque aquí en el Perú no tenemos esa digamos esa tendencia ¿no? nosotros en particular ya hace unos años en la en Colombia proyectamos una obra que está publicada donde se interaccionan y relacionan la convención de Viena Unidroat Lando y las normas de derechos de los contratos se interaccionaron y se ordenaron por tema para hacer sustento de un estudio que proyecte ese derecho contractual para toda América Latina o sea preparamos lo que yo le llamo el cimiento el punto de apoyo para de ahí proyectarse y de hecho en nuestras clases y en el último tratado que escribimos sobre derechos de los contratos siempre vas a encontrar un titular que diga derecho transnacional y la gente se pregunta ¿qué es el derecho transnacional? justamente el que está surgiendo a nivel aunque sea europeo pero ejemplar de lo que hace una comunidad europea tratando de unificar ya con la tecnología que estamos teniendo y los avances de comunicación muchas de nuestras disposiciones en materia contractual han quedado totalmente obsoletas ahora estamos sacando un libro que se titula El contrato inteligente estamos Enrique viviendo otra época estamos viendo otra época y entonces toda esta realidad tenemos que empezar a movernos y sobre todo la gran responsabilidad que tú la cumplís muy bien generar como me lo dijo te voy a contar algo realmente importante la última vez que estuve con Carlos Fernández César Ego terminaba mi exposición me agarra del brazo con el que tenía gran cariño y me dice Gustavo hay una cosa que no tenés que olvidar por favor generá escuela generá un grupo que te siga no te me quedes solo querido amigo y tú lo que estás haciendo es precisamente creando esa escuela y por eso yo estoy emotivo recordando al maestro querido y viendo lo que tú hiciste en esa misma línea y esa es la escuela de todos juntos la que nos va a llegar a esos principios generales de la contratación ahora es mucho más fácil lograrlo porque tenemos estas vías de comunicación alcanza con que tú dirijas un equipo y nos convoques distribuyamos los temas para que en un año haya un principio sin tener que andar como la época nuestra yo llegaba a salir 25, 26 veces por año en avión imposible hacerlo ahora sin embargo con estos métodos podemos hacerlo y tú me parece que serías la persona adecuada para coordinar este esfuerzo muchas gracias muchas gracias Gustavo asumimos creo que todos aquí los participantes ese compromiso porque es una es una labor pendiente en Latinoamérica ¿no? y es la oportunidad de hacer te agradecemos esto mucho Gustavo y siguiendo con el programa siguiendo con el programa nos acompaña en esta oportunidad la doctora Alexandra Arizmendi ¿está Alexandra por ahí? Hola ¿cómo está? aquí estoy ahí está Alexandra a ver vamos a ver si tu cámara funciona Alexandra es egresada de la Universidad de Lima ella ella es profesora de la Universidad y nos va a tratar el tema de la mitigación de los daños en el periodo interino de un contrato de compraventa de acciones en los casos de pandemia siguiendo la línea que nos mencionaba de Gustavo Alessandra es uno de los grandes valores egresados esto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima he tenido la suerte de ser su profesor y sí y la idea es promocionar a los nuevos valores ¿no? porque justamente esa es una de las de las tareas que tiene un profesor que es no solo enseñar no solo investigar sino también sacar a la cancha a sus a sus alumnos ¿no? les deja una responsabilidad pero esa fue la tarea que nos que nos dejó también el maestro Fernández de Zarevo ok esto Alessandra quedamos esto atentos a tu exposición muchísimas gracias por la invitación a la revista y a usted profesor este y la verdad que es un honor para mí y bueno vamos adelante con con el tema de hecho antes de empezar quería comentar que me parece excelente justo haber estado hablando en su momento con bueno haber estado escuchando al doctor Rodorqui sobre hablar sobre la buena fe contractual porque está muy relacionado a lo que vamos a hablar ahora y lo que quiero conversar ahora con ustedes es básicamente partir de un caso como casi siempre lo hacemos y empezar a desarrollar qué potencialidades podríamos tener y qué problemas podríamos tener frente a una compraventa de acciones que es el caso en el que yo les quisiera conversar y para ser honesta en el análisis de este caso y precisamente como cuando conversé con el doctor Barci estuvimos hablando sobre daños mitigación responsabilidad pero han habido varias otras cosas que se generan a partir de este análisis y herramientas que se encuentran en nuestro ordenamiento que creo que debemos tener en cuenta para ver qué podemos hacer ante situaciones imprevistas como las que estamos viviendo ahora y lo que nos reúne ahora que precisamente es el tema del COVID-19 entonces ante esta situación les voy a plantear un caso sencillo en el marco de un contrato de compraventa compraventa de acciones tenemos la particularidad que a diferencia de un contrato de compraventa de cualquier otro bien como si fuera una casa o un carro en este caso las acciones representan un subyacente que es lo que tiene el valor de la operación que es la compañía a la cual pertenecen estas acciones donde se han emitido estas acciones entonces al tener ese componente distinto el mundo digamos de las obligaciones y civil que está ordenado por este contrato de compraventa de acciones tiene también que tener en cuenta que existen intereses tanto del comprador como del vendedor que están íntimamente ligados y relacionados a el valor de la compañía y las actividades de la compañía es decir el valor de la compañía como un negocio en marcha y un negocio que realmente va a ser exitoso en el futuro que precisamente ese futuro se corresponde al momento en el que el comprador entraría al negocio entonces aquí tenemos una línea de tiempo sencilla donde tenemos déjenme poner el puntero acá está donde tenemos el momento de la firma del contrato de compraventa diferido del cierre de la operación que sería este cierre el momento en el cual se traslada la titularidad de las acciones del comprado del perdón del vendedor que es el accionista actual de la compañía al comprador que sería el nuevo accionista en el marco de ese periodo interino que llamamos periodo interino ocurre la situación de la pandemia aparece COVID estamos en esta situación ante COVID-19 donde en diferentes países han ocurrido diferentes situaciones en el Perú concretamente se ha dictado un estado de emergencia que nos tiene encerrados en nuestras casas ya por más o menos creo si no he perdido la cuenta ochenta y tantos ochenta y cinco días ese estado de emergencia ha decretado inmovilidad obligatoria muchas empresas no han podido operar durante mucho tiempo muchas empresas continúan sin operar y determinan muchas modificaciones en el actuar de las compañías y las personas en general en este periodo interino normalmente se encuentra muy regulado contractualmente en los contratos de compraventa de acciones mediante obligaciones de hacer como por ejemplo mantener el negocio la actividad del negocio de acuerdo a la normalidad con la que venimos haciendo negocio siempre porque acuérdense que el negocio queda en manos aún del vendedor así como obligaciones de no hacer que por aquí no me equivoco y a las como por ejemplo bueno vendedor en este periodo interino tú no puedes pedir deuda adicional y no puedes endeudar la compañía a mil para entregarle después al comprador una compañía endeudada no inviertas en activos en activos en la compañía porque estarías gastando los flujos de la compañía no dispongas de activos importantes de la compañía porque podrían ser activos importantes para el negocio y esto es normal normalmente te vas a encontrar con este tipo de clausulado en un contrato de compra entonces COVID-19 ante este estado de emergencia realmente ha generado muchos cambios en muchas empresas y limitaciones en el negocio de cada una de las compañías por ejemplo se tienen ahora que cumplir protocolos para poder empezar a operar hay compañías que ni siquiera han podido operar durante mucho tiempo y han tenido que cerrar operaciones suspender operaciones de sus trabajadores se ve por lo tanto y en consecuencia una reducción del flujo de las compañías e incluso inejecución de obligaciones por activación de cláusulas de fuerza mayor de los proveedores que puede tener esta compañía precisamente por toda la conmoción que genera el estado de emergencia y efectivamente el impacto que eso genera en el mercado en general entonces nuestra compañía tipo modelo ejemplo está siendo seriamente afectada por causa de COVID-19 COVID-19 la pandemia y el estado de emergencia no califica como daño como daño perdón como una situación imputable en ninguna de las partes eso que nos queda nos queda clarísimo y en este en este escenario de crisis nuestra compañía está cerca o con mucho riesgo de irse la insolvencia y para eso quien actualmente está manejando la compañía que es el vendedor debería realizar algún tipo de acción para preservar el valor de la compañía regreso al concepto de que en este contrato el activo el bien que se está transfiriendo es una representación en realidad de algo mucho más valioso que es el activo subyacente se transfiere la acción la acción es una parte alicuota de algo de un negocio en marcha y un negocio que ahorita está yéndose en caída libre entonces esta entonces ¿qué podemos hacer? ¿qué alternativa hay en este ante esta situación? denme un segundo que me está ok fallando un poquito la compu entonces yo le digo aquí o sea en el análisis este es el dilema que en el que se encuentra el vendedor y el dilema en el que se encuentra es que si el vendedor cumple con su obligación que son estas obligaciones de no hacer significa que ante esta crisis y en viendo que la compañía se va en caída libre no hace nada y se queda de brazos cruzados entonces en ese caso la compañía seguiría habiéndose afectada por la crisis se generará un perjuicio en general no solamente para la compañía sino también para los trabajadores para los accionistas actuales para los demás acreedores y stakeholders de la compañía y en consecuencia además un perjuicio potencial para el comprador porque al final lo que va a comprar va a ser van a ser las mismas acciones probablemente el mismo precio pero con un valor del activo subyacente muy perjudicado ahora algo adicional a tener en cuenta y que normalmente también está presente en este tipo de contratos es que si bien pareciera hasta ahí que el 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 vendedor podría decir bueno a ver si todos van a perder acá voy a preservar el valor y no importa mi incumplimiento contractual hay que tener en cuenta que hay muchas herramientas contractuales con las que cuenta el comprador para poder determinar si es que sigue o no en el en el negocio y de alguna manera resguardar riesgos de esta etapa tan característica y tan particular que es este periodo interino entonces el el comprador el comprador tiene estas cláusulas que son las llamadas cláusulas MAE cláusulas MAC que podrían efectivamente permitirle salirse y no cerrar la operación ni salirse de la transacción en caso que se genere un evento o una circunstancia materialmente adversa dentro de los resultados de la compañía es decir que muchas veces y en la mayoría de contratos en este periodo interino se pacta que el comprador puede decidir no comprar si es que por ejemplo hay un flujo los flujos de la compañía baja de una manera no prevista y en otras palabras en nuestro caso serían si es que los efectos de COVID distinto a calificarlo como fuerza mayor o no los efectos de COVID hacen que en el día a día de la compañía durante este periodo interino efectivamente se genere un perjuicio tan grande que ya no puedan no signifique un cambio material a la situación de la compañía a la fecha entonces pareciera ahora que el comprador podría quedarse de brazos cruzados y ver miren perjuicio voy a ver si es que la compañía realmente se va en caída libre y pierde valor para yo decidir si me salgo o no me salgo del contrato mientras tengo amarrado de manos al vendedor sin poder incumplir nuestro contrato de compra-venta porque tiene esta obligación de no hacer nada en la contraparte tenemos la posibilidad de que el vendedor simplemente decida incumplir su obligación de no hacer y tomar acciones tomar acción más bien para proteger a la compañía de la crisis entonces por ejemplo accede a estos préstamos que ha facilitado el Estado y el Gobierno para poder justamente retomar operaciones y tomar deuda entonces si toma deuda está cumpliendo su obligación de no tomar deuda adicional en el periodo de intervío y así también puedes haber comprado algún hacer alguna inversión en capital poder por ejemplo cumplir los protocolos para poder empezar a operar mientras estamos en este periodo para salir de la compañía vendo maquinaria importante de otra línea de negocio o vendo otra línea de negocio completa cosa que no pierdo todo solo pierdo una parte pero potenzo esa parte entonces puede puede ser una decisión de negocio y de actuar muy válida sin embargo y también creo que por eso es un dilema en este caso también tenemos una contra cara del asunto y es que el riesgo podría ser que precisamente el comprador hubiera tenido un interés y muy de buena fe un interés particular respecto a la situación financiera o la situación particular de la compañía respecto de la cual ha comprado las acciones y respecto de la cual ha hecho una extensiva evaluación para poder hacer la operación les pongo el ejemplo puede ser que esa misma línea de negocio que el deudor decidió vender para salvar la compañía era el único interés que tenía el comprador para poder integrarla a su patrimonio al momento de comprarla y generar algún tipo de sinergia puede ser que la ratio o el nivel de apalancamiento el nivel de deuda que tenía la compañía era fundamental para el comprador para después hacer apalancarla y hacer algún tipo de inversión posteriormente entonces realmente lo que les quiero decir explicándoles este escenario hipotético es que puede ser que las dos partes de buena fe quieran intentar tirar hacia su lado porque precisamente el deudor el deudor el vendedor va a estar tratando de preservar el valor de la compañía que o va a vender o potencialmente se puede quedar en sus manos en caso el comprador decida no comprar utilizando su cláusula o que el vendedor por su lado realmente quiera preservar el estatus actual de la compañía o el que quiso evaluar muy de buena fe porque en eso está restando o preservando su interés ante la operación entonces ¿qué podemos hacer frente a una situación que a mí me parece hipercomplicada? ¿cumplo mi contrato y veo cómo la compañía va en caída libre? o trato de resguardar a la compañía incumpliendo el contrato y el ejemplo fácil para mí para poder un poco más entender cuál es la situación es por ejemplo viéndolo en el caso de una compraventa de una casa y en el caso de la compraventa de una casa imagínense que el vendedor se compromete frente al comprador de entregarle la casa dentro de un mes pero en ese mes no mojar el piso de madera precioso que tiene la casa bajo ninguna circunstancia y en el día 15 de ese mes del periodo interino la casa se empieza a incendiar entonces el comprador se ve en el mismo dilema a ver digamos llevándolo un poco al absurdo de pensar a ver ¿qué hago? llamo a los bomberos y me arriesgo a que mojen el piso de la casa con lo cual incumplo el contrato o digamos me quedo de brazos cruzados y veo como la casa se viene abajo y se pierde la casa entonces yo de alguna forma este de alguna forma con ese con ese ejemplo creo que es un poco un poco más comprensible llegar a a ver y a mí se me hace un poco más difícil entender que precisamente bajo alguna circunstancia se puede argumentar que se le pida al comprador que se quede brazos cruzados y viendo como el bien material de contrato se viene abajo a pesar de que efectivamente se podría frustrar el interés del 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 comprador al momento en el que se moja el piso porque quizás por algún motivo el piso era su único interés en esta operación entonces no sé yo yo pienso que este el código civil en general pensando poniéndonos en el zapato del legislador y me cuesta pensar que el mismo código que nos pide saneamiento de los bienes el mismo código que nos pide asegurar habitabilidad de 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 un bien inmueble o que nos pide precisamente esta buena fe pueda quizás amarrarte de mano para no preservar algo tan valioso en la sociedad sobre todo cuando hablamos de una compañía donde tienes no solamente un interés de las partes a nivel contractual sino tantos intereses alrededor como son los stakeholders de una compañía en ese caso me pregunto cuáles son las herramientas disponibles en el derecho civil para poder justamente preservar o enfrentar este tipo de situaciones y y revisando las 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 diferentes opciones con las que me 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 presento y y se me ocurren y también imaginando que pueden haber muchas más que puedo haber dejado fuera pensé primero en la cuantificación de daños y precisamente que nuestro código civil peruano la regula en el en el artículo 327 y aquí ya nos tendríamos que poner en el en el en el lado en el que ya hay daño y y y nos estamos poniendo en el supuesto en el que efectivamente se asignan responsabilidades y y se determina que hay daño eh y aceptar que hay un incumplimiento por parte de en este caso el 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 que sería el comprador y ahí cuantificar los daños para poder eh verificar efectivamente cuáles son los daños que sufre la contraparte y en esta cuantificación verificar si cabe la posibilidad de utilizar la herramienta que 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 nos da también nuestro código en el en el en el en el 1327 eh para mitigar los daños eh causados ahora el problema aquí es que la 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 figura de mitigación de daños en las que que tenemos en el código no es precisamente aplicable en este caso porque la figura de mitigación es una carga del acreedor que en este caso sería el comprador este y tendríamos que analizar si es que precisamente se puede aplicar eh a pesar de que ya esta figura presupone que hay un incumplimiento que sería no el incumplimiento del que hemos estado hablando de la obligación de no hacer sino un un incumplimiento distinto a la del vendedor y otorgar la carga al acreedor de evitar el daño en otras palabras sería como pedirle al eh al comprador aplicar la figura por analogía exigiéndole que que otorgue su aceptación eh mediante un un documento para escrito una venda o o comúnmente llamado como un waiver a la obligación eh de no hacer para que el eh vendedor pueda preservar el eh el bien en este caso la compañía esto va muy ligado a lo que hemos estado hablando eh con el el doctor Orqui acerca de también la renegociación del del contrato porque efectivamente el waiver se va a otorgar a través de una modificación contractual y aquí la llave de la clave del asunto está en qué tanto yo puedo depender de la voluntad de el comprador de otor de que quiera otorgar el waiver o exigirle que renegocie conmigo porque en ese supuesto está por buena fe eh de alguna manera razonablemente obligado a renegociar eh y de una manera muy rápida ¿no? eh otra herramienta que no está en nuestro ordenamiento y que y que la vemos en los los coronation cases en el en el en el y y que está adoptada en el código argentino es la frustración del propósito del contrato y acá presupone que existe un esta figura presupone que existe un hecho no imputable en las partes mediante la cual se frustra todo el propósito que obteníamos mediante esta contratación y dar lugar a la resolución del contrato este no considero que sea nuestro caso precisamente porque lo que se evita es que se genere esta frustración este es un momento previo en el cual lo que estamos tratando es de llegar a algún tipo de acuerdo para poder para poder evitar que las partes ya pierdan el interés en este contrato pero no solamente que las partes pierdan el interés sino que se pierda el valor de este activo subyacente al que hemos estado conversando que es la compañía otra figura eh que podría ser y podríamos tener a mano sería la excesión de honestidad y el hardship de lo que se ha estado hablando mucho últimamente y precisamente se habla de un equilibrio contractual y el hardship aparece cuando hay desequilibrio entre las prestaciones y hay un sobrecosto de la prestación cuando tienes algún tipo de de contratación que sea la ejecución continuada o como es este caso de este no es nuestro caso tampoco por lo menos a mí me parece porque porque la prestación aquí no es el problema sino el problema radica precisamente en la complejidad de ver cuáles son cómo está dada la asignación de riesgos en este periodo interino y que potencialmente todavía no sabemos dependiendo de lo que ocurra el activo subyacente va a quedar en manos de uno u otra de las partes y potencialmente con un valor muy disminuido no estamos hablando ahorita del precio y la última figura que ya le hemos hablado en alguno de los otros eventos que ha organizado la revista es la fuerza mayor y precisamente la fuerza mayor que está regulada en nuestro código en el 1315 exceptúa el cumplimiento de una obligación pero la gran pregunta que me queda a mí en este caso es cómo aplicarla precisamente en el caso que les pongo como ejemplo la fuerza mayor está contenida como breve repaso dentro de los supuestos de causas no imputables que precisamente responden a la inejecución de obligaciones junto con la diligencia actuación con diligencia renal encontramos el caso fortuito o la fuerza mayor ya hemos conversado varias veces que en este caso para Perú por lo menos a grandes rasgos el tema de la pandemia llevado de la mano con el hecho de que se ha dado un decreto de urgencia que solicita la bueno que dispone el estado de emergencia nos lleva a pensar nos lleva a pensar que la mayoría de casos esto podría resultar catalogado como una fuerza mayor con el tema de que fuerza mayor siempre 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 tiene que ser revisado caso por caso dependiendo de la industria del tipo de obligación etcétera entonces más allá de este paréntesis y repaso pensé en este caso cómo es que se va a cerrar ante la fuerza mayor ok tenemos el tema de COVID y lo que nos dice el artículo de nuestro código precisamente es que no hay ante un caso fortuito fuerza mayor que es este evento irresistible imprevisible extraordinario que impide la ejecución de obligación o determina su cumplimiento parcial tardío o defectuoso y ante eso nos dice el código que si no se ejecuta nada que sería el incumplimiento de la obligación la obligación se extinguiría puede ser la ejecución parcial tardía o defectuosa donde no habría responsabilidad por retardo pérdida de interés justificada o no hay responsabilidad por daños y perjuicios ante este supuesto de fuerza mayor tendríamos que ver cómo aplicarlo en una obligación de no hacer porque en una obligación de hacer es fácil porque sabemos que por ejemplo el proveedor no pudo cumplir conmigo compañía porque se ha determinado por el estado la inmovilidad generalizada y las carreteras por ejemplo están cerradas entonces no me pueden cumplir ok por fuerza mayor no van a poder cumplir con el contrato o van a tener que cumplir una vez que se ha no hay duda en nuestro caso en nuestro caso es yo no puedo tomar deuda por fuerza mayor me resulta me resulta difícil poder decir que el comprador podría estar facultado a ejecutar porque estamos hablando ya al contrario cuando hablamos de una obligación de no hacer entonces estaría facultado a hacer porque haciendo incumpliría su obligación para poder salvaguardar a la compañía y es ahí donde veo y considero y estaría encantada de escucharlos si es que creen algo distinto que se acerca mucho a esta figura a lo que podríamos tratar de utilizar como herramienta para poder interpretar los contratos y regular las situaciones a las que claramente no habríamos podido prever en este supuesto del coronavirus pero que aún no queda claro o no se desprende de nuestro ordenamiento actual como recomendación general ante digamos no sé si llamarlo vacío o simplemente duda está precisamente y obviamente herramientas contractuales que de aquí en adelante nos pueden ayudar para ahora que ya sabemos a lo que nos estamos enfrentando ciertamente para incluirlas en nuestros contratos y sobre todo en los covenants en las obligaciones que regulan este periodo interino y precisamente lo que se recomendaría sería hacer una excepción a la obligación de llevar a la compañía de acuerdo al curso ordinario y facultando al vendedor de ejecutar actos que estén destinados a preservar el valor de la compañía de manera expresa por causas que estén relacionadas al tema de la pandemia el coronavirus de determinar el estado de emergencia y derivados que razonablemente puedan precisamente destinarse a preservar tanto el valor de la compañía el negocio o líneas de negocio este y el desarrollo de la compañía y de su actividad como negocio en marcha sin necesidad de tener precisamente la bendición por parte del comprador y hasta ahí por lo menos ya mi análisis por ahora muchas gracias muchas gracias Alexandra vean ustedes este la versatilidad este en la aplicación del derecho civil en la en la estructuración esto de financiamientos en el apalancamiento de de empresas fíjense ustedes que más allá de que siempre nos dicen que el derecho civil es la columna vertebral es la base el derecho o la exposición de de Alexandra así lo demuestra ¿no? es una pregunta bien interesante que han planteado aquí en el chat respecto de que esta esta pandemia ha llevado a la crisis a muchas empresas ¿no? pero también muchas empresas han visto tremendamente favorecidas ¿no? o se van a ver tremendamente favorecidas ¿no? como consecuencia de digamos del descubrimiento de la vacuna de su patentamiento de la aplicación ¿no? ¿cómo ves tú el futuro de la crisis este contractual de las empresas y por otro lado que lo vemos reflejado ahora con este procedimiento PARC que se ha implementado en nuestro medio por otro lado con este aspecto positivo de generación de digamos nuevos desarrollos empresariales como consecuencia de la COVID ¿qué piensas tú? tu micro Alessandra tu micro por favor perdón lo había cerrado y ya estaba hablando sin el micrófono abierto ciertamente desde el lado contractual nos pone digamos de cara a cara con estructuras bueno con la necesidad de regular una situación nueva en en a nivel contractual y en el derecho y también nos hace digamos como que nos pone de frente bajo evaluación y usa varios conceptos de nuestro ordenamiento actual y para ver algo que yo les digo siempre a mis alumnos es el derecho se mueve mucho más lento que la realidad porque el derecho es una herramienta de trabajo y una herramienta para autorregular nuestras conductas personales y empresariales entonces en tanto se mueve más lento precisamente nos pasan estas situaciones como pueden ser situaciones muy de día a día que pueden ir cambiando en general el curso ordinario de las empresas y de las personas o situaciones como esta crisis que nos hace meter el pie en el acelerador para ponernos al día conforme van pasando los días todos hemos tenido que estudiar todos estos días muchísimo entonces precisamente nos vamos a tener que hacer un trabajo de catch up en muchas partes de nuestros contratos y ya no va a ser aceptable y ya no va a ser imprevisible el hecho del COVID o sea ahora ya todo el mundo lo conoce y ya todo el mundo lo ha vivido muy de cerca y podemos cuestionarlo de aquí hacia atrás para todos aquellos problemas que hayan surgido entre las partes y pero de ahora en adelante con nuestra contratación tenemos que ser muy ordenados y poder preverlos y por el otro lado desde el lado empresarial que me comentas a mí me parece interesantísimo porque hay muchas industrias que mira yo no sé si se van a ver muy beneficiadas evidentemente hay muchas industrias que se están viendo perjudicadas por el estrés financiero y hay muchas otras industrias que no solamente se ven beneficiadas o no sino que se les está exigiendo avanzar rápido el doctor no me acuerdo su nombre pero de Brasil mencionó como en el tema de salud se está exigiendo tecnología de punta se está exigiendo avances casi diariamente se está exigiendo resultados como hace muchísimo no se exigía y eso precisamente va a generar que debamos revisar efectivamente temas de de contratación temas de responsabilidad temas de crecimiento inorgánico que se ve mediante fusiones y adquisiciones de por ejemplo empresas de tecnología para poder adquirir nuevas tecnologías rápidamente en el Perú de otros lados o conocimiento o medicinas o maquinaria entonces sin duda es un momento muy difícil para el mundo pero al mismo tiempo muy desafiante e interesante para el mundo del derecho y que nos va a exigir a profesores alumnos y abogados a dar el 100% o más en muchísimas áreas del derecho muchas gracias muchas gracias a esto Alexandra por tu tiempo por tu por tu dedicación y por compartir con nosotros estos temas este tan novedosos en la cual encontramos pues una estrecha relación del derecho civil con el derecho corporativo y con las finanzas ¿no? hemos cumplido el programa nuevamente agradecerle a todos los participantes es solo como un dato hemos llegado a tener 180 asistentes a este webinar ahorita tenemos 119 ahí Gustavo todavía está escuchando ¿no? muchas gracias Gustavo y el día de mañana a la misma hora a las 12 comenzamos con el profesor español Carlos Lazarte luego seguimos con el profesor argentino Sebastián Picasso luego viene el profesor chileno Cristian Lepin luego viene la profesora Rosa Guío de Colombia luego viene nuestro querido amigo Fulvio Santarelli de Argentina y terminamos con nuestro querido amigo y apreciado por todos Luchano Vargi ¿no? que nos va a tratar este temas siempre siempre interesantes agradecerles nuevamente por su tiempo y los espero el día de mañana muchas gracias a todos